Ya partieron hacia sus sueños las ocho niñas de la ciudad que tienen previsto conocer la NASA. La gestora social de Barranca Bermeja las acompañó hasta el aeropuerto Yariguíes, en donde partieron a la ciudad de Bogotá. Agradeció a quienes hicieron esto posible. Estamos felices porque efectivamente los sueños sí se cumplen, gracias a la Fundación Chidís y a nuestro patrocinador oficial Ecopetrol, que gracias a esa gestión y a esa actividad productiva aquí en nuestro distrito, abrió ocho cupos para que niñas de Barranca Bermeja y sus corregimientos estuvieran cumpliendo los sueños en la NASA. Felipe Bayona, el presidente de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, habló de la importancia de apoyar a las mujeres para que participen en la ciencia. A nombre de todos mis compañeros del grupo Ecopetrol, quiero felicitarlas a ustedes, las 31 participantes del programa Ella es astronauta. Muchas de ustedes representan sitios del país que son muy cercanos de nuestros afectos, Barranca Bermeja, Puerto Wilches o Cantagallo, por ejemplo. Ustedes son un gran ejemplo para el país y nos están demostrando que los sueños se pueden cumplir. Daniel Arango agradeció la oportunidad y mostró su felicidad al cumplir este sueño. Me imagino un mundo lleno de muchas expectativas, soy muy curiosa, me encanta explorar, llegar al Space Center de la NASA y ver astronautas, astronomía, un museo increíble, la verdad me siento muy alegre. En total son 31 niñas del programa Ella es astronauta, muchas de ellas de Barranca Bermeja, Cantagallo y Puerto Wilches, que cumplirán el sueño de conocer la NASA.